Hola, buenos días a todos y agradeceros que hayáis venido a esta conferencia en donde retomamos el ciclo Marie Curie. Inmediatamente, tal y como indica el protocolo, le cedo la palabra a nuestra vicepresidenta de Relaciones Internacionales, María Ángeles Gómez, por favor. Hola, buenos días a todos. Es para mí un honor y un placer daros la bienvenida a este lugar que es el Salón de Actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos gusta llamar la Casa de la Ciencia y hacerlo, además, en lugar de nuestra presidenta, que os saluda a todos con mucho cariño y le hubiera gustado estar aquí hoy con nosotros. Especialmente, por supuesto, al profesor Julián Casanova, que ha accedido a darnos esta conferencia hoy, y a José Miguel Mancheno, que ha organizado todo este evento. Esta serie de coloquios, como él decía, nació en 2017 y está impulsada por el interés común de varios institutos del CSIC aquí en el campus por acercar la ciencia a la sociedad y hacerla así más accesibles a todos nosotros. Y desde 2017 hemos oído hablar de salud, lucha contra el cáncer, genoma, desarrollos instrumentales que posibilitan grandes avances, entender la física del universo o las claves de la evolución humana, que fue la última antes de la pandemia cuando tuvimos que suspender este ciclo. El CSIC tiene un gran compromiso con la cultura científica y es una de las funciones que tenemos encomendadas. Llevar a cabo una gran variedad de acciones para acercar la ciencia a la sociedad. Esto también era uno de los objetivos del trabajo de Marie Slodovska Curie, de quien llevan el nombre estos coloquios. Y se podrían decir muchísimas cosas de Marie Curie, única persona que ha recibido doble premio Nobel de física y química, una de las mentes más avanzadas del siglo XX, cuya historia también está ligada a esta casa. Vosotros los más jóvenes igual no lo sabéis, pero ella participó en conferencias y coloquios en la residencia de estudiantes, que entonces era la junta de ampliación de estudio. Y en la última reunión en la que participó allí había una comisión que fue antecesor de lo que hoy en día es la UNESCO y que surge sobre la base de la cooperación intelectual, que era y se consideraba así una condición indispensable para el mantenimiento y la instauración de la paz. Esto en estos momentos del siglo XX, en el que estamos padeciendo una guerra en Europa, pues cobra mucho más sentido, como el propio profesor Casanova nos contaba o nos dice en su libro, ya que nos habla de violencia indómita. Me gustaría recordar unas palabras de la propia Marie Curie, que pronunció en esa reunión en la residencia de estudiantes en 1933 y decía ella, es indispensable para el futuro de la civilización que la magia de las conquistas de orden científico y de la gloria de las realizaciones técnicas se desarrollen en un conjunto armónico con la aceptación de una doctrina que instituya un régimen de paz y de amistad entre los hombres y las naciones, bajo la supremacía universal de la razón y de una moral digna de ese nombre. La defensa de la ciencia como vía para la cooperación entre países cobra hoy, como os decía, más sentido que nunca y es parte de nuestra razón de ser, del CSIC y creemos firmemente en el valor capital intangible de las relaciones científicas entre continentes, países, investigadores y trabajamos día a día por apoyar y tratar de reforzar esas relaciones. Eventos como este nos brindan una valiosa oportunidad para reforzar ese diálogo entre la investigación y todos vosotros, la sociedad, para aprender y compartir experiencias y es un honor contar hoy con la presencia del profesor Casanova, un gran y comprometido divulgador de la ciencia que nos va a permitir una vez más acercar la ciencia y la investigación a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias María Ángeles. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo pues en principio a la organización central del CSIC por desde luego todas las facilidades que nos están poniendo para organizar este ciclo. Digamos que quiero decir también que no soy el organizador de esta charla, sino que hay un grupo de organizadores y por supuesto a los institutos que están implicados. Agradecer por lo tanto a organización central, agradecer a los directores de los institutos implicados, el Roca Solano, Estructura de la Materia, Óptica, Física Fundamental y el Miguel Ángel Catalán. Y como no, agradecer por supuesto a la presencia del profesor Julián Casanova que, bueno, nos ha hecho un hueco en su más que apretada agenda y que podemos disfrutar con la charla que va a llevar por título, como saben, una introducción al siglo XX europeo. Y tal y como ha dicho nuestra vicepresidenta, pues desgraciadamente tuvimos que parar, parar el ciclo. Marí Curí en febrero del 2020, con la última charla fue la de efectivamente el profesor Bermúdez de Castro. Disfrutamos un montón de su charla. Y me van a permitir recordaros un poco cuál es el objetivo que tenemos a la hora de organizar este ciclo. Que no es más que reunir a personalidades del mundo de la ciencia y la cultura en general para que compartan con nosotros su conocimiento de una manera rigurosa, pero a la vez combinando con hacer ese conocimiento accesible a todos. Porque en el fondo nuestra convicción es que este conocimiento que genera, entre otros, por supuesto, el CSIC, pues pertenece a la sociedad y, por lo tanto, ha de hacerse llegar a esos ciudadanos, a la sociedad. Y nuestra intención en particular a la hora de organizar esta charla en concreto es entender un poco la situación que vivimos en la actualidad en Europa. Entenderla a la luz de la historia reciente de Europa, del siglo XX. Y entonces, en este sentido, hemos pensado, pensamos, cuando organizamos esta charla, pues que la personalidad más idónea para que nos dé las claves principales para entender este momento tan particular es el profesor Julián Casanova, desde luego. No solo por su solvencia profesional, avalada por su currículum, del cual voy a decir solo unas pinceladas, porque obviamente tiene que hablar él, si no nos alargaríamos mucho, sino que, además, yo creo que su activa participación en los medios de comunicación, tanto en prensa escrita como en radio, televisión, pues deja claro que, obviamente, tiene una extraordinaria capacidad de difusión. En cuanto a su currículum, a los que no le conozcáis, pues decir que Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Universidad Central Europea Budapest y Viena. Entre otros, es autor de ocho libros como autor único, algunos de los cuales han sido traducidos a otras lenguas, a inglés, por supuesto, a árabe y a turco. Y quisiera destacar, quizás, el libro titulado España Partida Andró en dos, Breve Historia de la Guerra Civil Española, y sus dos últimos libros, La Venganza de los Siervos, Rusia, 1917, y el libro al que ha hecho mención María Ángeles, Una violencia indómita, el siglo XX europeo. Además, es autor, junto con Carlos Gil Andrés, de la Historia de España del siglo XX y es editor del libro Cuarenta años con Franco. La relevancia internacional del profesor Julián Casanova, vamos, queda más que evidente cuando uno ve su actividad, digamos, precisamente internacional. Ha sido profesor visitante tanto en universidades europeas, en Londres, en Viena y Budapest, en universidades latinoamericanas en Perú y en Colombia y estadounidenses. Ha estado en Harvard, Notre Dame y el New School for Social Research. En el curso 2018-2019 fue miembro del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton y el próximo curso académico, 22-23, era profesor distinguido de la Universidad de Michigan. Es, por supuesto, miembro del Consejo Editorial de Redacción de numerosas revistas científicas. Y ya, finalmente, para acabar, decir que también ha estado relacionado con el mundo de la televisión y del cine. Entonces, en el 2006 seleccionó y presentó para televisión ocho programas de documentales rodados y realizados durante la Guerra Civil, con el título La Guerra Filmada. Y no sé si sabéis que ha sido el asesor histórico de la película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Y luego ya en sus ratos libres ha dirigido 34 tesis doctorales. Entonces, bueno, es un privilegio contar con el profesor Julián Casanova. Le cedo la palabra cuando guste. Muy bien, buenos días. También es un privilegio para mí estar aquí y un auténtico placer rodeado de científicos. Yo no pierdo nunca tiempo en decir que me considero un científico. O sea, que no tengo ninguna dificultad porque creo que la investigación rigurosa de la historia exige lecturas críticas del pasado que solo se pueden hacer con muchísima erudición y conocimiento. requieren pensamientos analíticos que solo se descubren a través de los grandes intelectuales y pensadores de ciencias y de letras, de humanidades, que nos han legado grandes avances en lo que ha sido la evolución del pensamiento. Y además creo que la ciencia hay que comunicarla con precisión. Y que si no se comunica con precisión, pues somos personas ajenas a la sociedad. Como doy clases en muchísimos sitios y la gente cree que puedo estar mucho en radio y en televisión, por eso he puesto ese dato de que he dirigido 34 tesis doctorales. Y me siento muy orgulloso de haber creado un grupo de historiadores que además están repartidos por todo el mundo. porque creo que es nuestra función también, educar. Y además me siento también, veo a estudiantes de secundaria, me siento también muy identificado con la labor de promover la educación y la historia en los centros de secundaria. Creo que los profesores de universidad no podemos estar al margen de todo eso. Hablar 50 minutos sobre esta introducción al siglo XX europeo, que es evidente que lo hago invitado por un grupo de científicos y desde ese punto de vista para mí es un honor que hayan pensado en mí para un tema que conecta el presente con el pasado. Muchísimas gracias. Gracias, José Miguel ha sido el coordinador, pero sé que detrás hay un grupo de organizadores muy importante. Hablar 50 minutos sobre un siglo requiere varias cosas. La primera, la utilización del telescopio. Si no se utiliza un telescopio es muy difícil trazar la evolución de 100 años de historia de un continente tan complejo como el europeo. Para utilizar un telescopio hay que viajar con idiomas, hay que viajar con diferentes culturas, hay que ser muy flexible, hay que comprender grupos étnicos, nacionales, religiosos, el género, las clases sociales, el pensamiento. Porque si no estás abierto y piensas que tu provincia es el centro del mundo, no vamos a poder comprender ese siglo tan complejo como el europeo. Y en segundo lugar, tengo que decir que esto está basado en muchísimas investigaciones, por supuesto mías y de otra gente. Que este es también un punto de partida. Los científicos o los historiadores debemos a otra gente que nos ha precedido, a otra gente que está con nosotros, un reconocimiento. Así que es imposible hablar de limpiezas étnicas, de genocidios, de revoluciones, de contrarrevoluciones, de colonialismo, de quiebras de los imperios. Si no se reconoce, a muchísimos historiadores, historiadoras que han trabajado, que han hecho avanzar en los últimos años porque la historiografía se ha movido muchísimo. Al final haré un epílogo conectando el pasado con el presente, conectando lo que es el siglo XX con lo que tenemos en la actualidad. Pero vayamos al siglo XX, a la fotografía del siglo XX, en 1900, que es el momento en el que arranca. 1900 en Europa es el continente más rico y poderoso del mundo, sin ninguna duda. Esto va a cambiar a lo largo del siglo XX y además tenía un monopolio casi exclusivo de la fuerza militar. Este es un tema que también va a cambiar con las dos guerras mundiales, pero no a principios del siglo XX. Las clases dominantes europeas, fundamentalmente las occidentales, tenían en aquellos momentos una percepción bastante optimista de lo que iba a venir. Bastante optimista. ¿Cómo se encuentra esta atmósfera? Hay que ir a los escritos, a los medios de comunicación, a lo que dicen las diplomacias, las relaciones internacionales. Y ellos creían que Europa había avanzado mucho y que lo que vendría en el siglo XX serían grandes avances científicos, grandes avances tecnológicos, muchísima más modernización, muchísimo más bienestar. Y no les falló, lo que pasa es que les quebró durante tanto tiempo, hubo tantas quiebras tan importantes que la historia, como digo, muchas veces nunca se puede considerar una calle de dirección única, sino que tiene carreteras secundarias, avances y retrocesos. Ellos sabían que había problemas, los problemas que habían creado las guerras coloniales, había aparecido una cosa que se llamaba el socialismo, el marxismo, que estaba creando una alternativa al sistema capitalista, las clases sociales, las luchas de clases. Pero ellos estaban convencidos de que, ampliando las bases políticas, todo aquello avanzaría. Europa estaba dominada por grandes imperios en aquel momento. Todos los grandes imperios, salvo uno, que era Francia, eran monarquías hereditarias. Todos, solo había un imperio que era una república, que era Francia en aquel momento. Todos los demás, grandes imperios, monarquías hereditarias, algunos parlamentarios, semidemocráticos y algunos de ellos autocracias. Sistemas autocráticos muy importantes y que estaban regentados por dinastías de siglos. Vino una Primera Guerra Mundial en el XIV que causó, lo voy a plantear, una quiebra, un punto de inflexión, para algunos el derrumbe de la civilización. Y cuando la Primera Guerra Mundial acabó y se levantó el telón, y no acabó con el armisticio del XVIII, que esta es una de las tesis que voy a defender. Cuando acabó la guerra y se levantó el telón, todos los grandes imperios menos uno, aquellos monárquicos menos uno, que era Inglaterra, Gran Bretaña, habían desaparecido, se habían quebrado. Con especial protagonismo a cuatro, que si no, no se comprende en la historia. El Imperio Alemán, el Imperio de los Habsburgo, de Austria-Hungría, el Imperio Turco-Otomano, el último emperador, Abdelhamid, acaba con una dinastía que llevaba 600 años en el poder. Y sobre todo el Imperio Ruso, que llevaban los Romanov en el año 1913, celebraron los 300 años de dinastía, en medio de un elogio del Imperio, de un elogio de la monarquía, del zarismo, de los Romanov. Un año después, todo aquello empezó a quebrarse, a agrietarse por todas partes. Esa Primera Guerra Mundial fue vista por mucha gente, precisamente porque habían pensado que había habido antes unos buenos tiempos, los good times, como llamaban en inglés, o la belle époque, como decían en francés. Y que esos buenos tiempos, que habían sido el esplendor de la civilización occidental, cuando se hundió todo en la Primera Guerra Mundial, empezaron a ver con nostalgia lo que había pasado. Pero aquella nostalgia era también una nostalgia de élites, de clase dominante. Porque las guerras coloniales, el reparto de África desde los años 80, habían anticipado grandes cosas que iban a pasar después en Europa. Si hay una tesis en mi libro, permanente como en otros historiadores, es que hay un efecto rebote. En 1914 la gente dijo, ¿cómo ha podido pasar esto? Y los historiadores hemos descubierto que algunas de las cosas que pasaron a partir de 1914 en la Primera Guerra Mundial estaban ya en las guerras coloniales en las dos últimas décadas del siglo XIX y en la primera década del siglo XX. Los europeos tenían una sensación lejana de guerra en el XIV, salvo en los Balcanes. Lejana porque desde la guerra franco-prusiana que acaba en los años 70, principios de los años 70, habían vivido una época, la llamada paz de Bismarck, una época dorada de guerras. Pero habían establecido en las colonias un nuevo colonialismo que había impregnado a las sociedades europeas que avanzaban hacia las democracias, aparentemente, las habían impregnado de una mezcla de endonacionalismo, de racismo y de elogios del militarismo. Todo eso no está solo en las mentes de las personas que piensan, todo eso está también en los libros de texto. Los historiadores vamos a los libros de texto y comprobamos que a principios del siglo XX lo que estudiaban en las escuelas de élite, en las grandes universidades británicas, por ejemplo, pues era una visión endonacionalista, racista, de superioridad del imperio respecto a razas inferiores. No digamos en Alemania, en aquel momento, en Bélgica, con el Congo de Leopoldo II y en los demás países. ¿Y qué es lo que anticipan las colonias que va a ocurrir después? Pues anticipan dos cosas muy importantes que no se habían visto en Europa, donde la última guerra había sido todavía una guerra en la que los ejércitos se citaban y donde fundamentalmente los muertos eran muertos en combate, pero las colonias ya habían anticipado una cosa muy importante y es que ya no había separación entre el frente y la retaguardia. Los combatientes ya no estaban solo en el frente y había habido ya políticas de exterminio consideradas de razas inferiores donde las mujeres y los niños habían empezado a ser víctimas, algo que hasta entonces todo estaba bastante limitado en Europa. Y ese efecto rebote va a tener lugar en 1914-1918 con la Primera Guerra Mundial. Una guerra ya total, una guerra por aire, por mar, por tierra. Para que se hagan una idea, la guerra más cruenta del siglo XIX, la de Crimea, ahora que Crimea está otra vez en esta perspectiva histórica. En Crimea es donde los romanos empiezan a declinar porque sufren una derrota estrepitosa por parte fundamentalmente de Gran Bretaña, que es la apertura a Asia por parte del imperio británico. Esta guerra había tenido unos 600.000, no llegaba a 600.000 muertos. La guerra más cruenta posiblemente de lo conocido, porque en China hay guerras muy cruentas, es la guerra civil norteamericana, que en un país en los años 60 de 30 millones de habitantes, fíjense, porque hay gente que, claro, como ahora Estados Unidos tiene 330 millones, en los años 60 tiene 30 millones de habitantes Estados Unidos. Y la guerra se lleva a la tumba no menos de 700.000 personas. Bueno, pero en la Primera Guerra Mundial hay 8 millones de muertos, mínimo, en las trincheras. Pero lo más importante ya es que un cuarto de los muertos ya son civiles. En la Segunda Guerra Mundial van a ser dos tercios de los muertos ya van a ser civiles. Y esta guerra, que es una guerra de trincheras, que ustedes la habrán visto en el cine, en las novelas, por supuesto hay un paradigma de lo que estoy diciendo, que es el libro de Remarque, sin novedad en el frente, que yo recomiendo siempre, incluida la película de principios de los años 30. Es una guerra donde se ve que las trincheras llevan a cabo una brutalización. Hay 1917, también una película reciente, donde prácticamente el espectador ve cómo está llevando la cámara a través de las trincheras la persona que conduce esta película. Entonces, creo que desde ese punto de vista, esa brutalización, el concepto de brutalización, de gente que se brutaliza en las trincheras, se brutaliza además con un elogio de la masculinidad, ya son hombres, domina todo el militarismo, lo masculino, además con una percepción de que en la retaguardia los políticos democráticos o no están traicionando, están traicionando la victoria, porque además después, evidentemente, van a sufrir algún tipo de derrota. Y esa brutalización no acaba en el armisticio de 1918. La nueva historiografía, con Gerbaz a la cabeza, con su libro Vencidos, ha mostrado, y esto es importante, que después del armisticio de 1918, muchísimas, decenas de miles de personas con las armas, en vez de aceptar la derrota, porque los que aceptaron la victoria se fueron a casa, pero entre los países derrotados, que son los grandes imperios, en vez de aceptar la derrota de decenas de miles de personas, se llevaron las armas a luchar de forma paramilitar, no con ejército regular, decenas de miles de ellos, a luchar de forma paramilitar, contra los poderes establecidos, que podían ser democracias, repúblicas, porque la mayor parte de esas monarquías habían sido sustituidas por repúblicas, el paradigma de nuevo estaría en Austria, en Hungría, y sobre todo en Weimar, en la República de Weimar, en Alemania. Empezaron a combatir, además, con enemigos ya muy importantes, porque en medio de la Primera Guerra Mundial se había producido una gran quiebra en la dinastía de los Romanov, que había llevado a dos revoluciones. Primero, la de 1917, febrero, en el calendario juliano, marzo en nuestro calendario, en el calendario gregoriano, que se llevó de la noche a la mañana, barrió de la noche a la mañana la cultura aristocrática, el militarismo, lo que había sido los Romanov, y la segunda, muy importante, en octubre para ellos, noviembre para el calendario nuestro, donde, por primera vez en la historia, un partido en nombre del comunismo, del marxismo y de las clases trabajadoras conquistó y consolidó, porque lo conquistó y lo pudo consolidar, el poder. Todos esos paramilitares llevan, digamos, una percepción de que hay cuatro enemigos en aquel momento en Europa y los va a continuar. Cuatro enemigos. El primero son los judíos. Empieza a haber ya un antisemitismo que ha empezado antes con progroms, fundamentalmente en la quiebra del Imperio Eusburgo y del Imperio Turco-Otomano. El antivolchevismo, que además va a ir muy unido para muchísimos de ellos. Va a haber ya un discurso frente a los derechos de las mujeres, que empiezan a adquirir los derechos de votos. No olviden que Rosa Lucemburgo, una de las personas principales asesinadas, era judía, comunista y mujer. Y que esa triada o trilogía es fundamental para entender la violencia y la brutalización de estos grupos paramilitares. Y el cuarto enemigo es la democracia. Lo tienen muy claro. La democracia, la democracia republicana, que además son los traidores. En Alemania está muy claro que son los traidores de noviembre. Porque surge la famosa visión de la apuñalada por la espalda. No sabemos los historiadores que el ejército alemán pidió el armisticio en vez de ir a por una derrota total. Pero empezó a surgir muy pronto, por los nacionalistas y después por los nazis, de que todo había sido el producto de una apuñalada por la espalda donde los políticos habían traicionado. Liedendorf y Hidenburg, que van a ser tan importantes en la destrucción de la democracia en Alemania, sabían que ellos habían sido protagonistas. Pero la atmósfera que crean es apuñalada por la espalda. Y otro país muy importante, Italia, importante por lo que va a pasar, no por lo que representaba Italia, otro país empezó a crear una percepción de que hemos estado con los vencedores, pero no hemos cogido colonias. Italia tuvo muchísimos avances de territorio frente a su enemigo tradicional, que había sido derrotado, Austria. Austria-Hungría se quedó en dos países pequeñitos. Pero en Italia empezó a surgir y lo empezó a llevar un poeta muy importante que precede al fascismo, pero que anticipa toda la simbología fascista que se llama Danuncio, que empieza a decir que esto es una victoria mutilada. Es una victoria mutilada porque no nos han dado colonias. Y esta percepción de la victoria mutilada es que hay que seguir. Hay que seguir frente de nuevo a los traidores, la política, la democracia y todos aquellos que están olvidando la camaradería de las trincheras. Insisto en lo de la masculinidad porque es un aspecto bastante importante. Pero no es que luchen paramilitarmente en sus países, sino que decenas de miles de ellos se van a los países bálticos a luchar contra los bolcheviques. Y después en la guerra civil, con los blancos frente a los rojos. Es decir, hay un camino, una ruta de paramilitares que se empieza a quebrar toda en el año 23, pero si ustedes siguieran la historia, siguieran la historia de la mayor parte de los paramilitares del 18 al 23 están en las políticas de exterminio del holocausto, dirigen importantes países a partir de la derrota, o sea, de la subida al poder de Hitler y en la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de ellos, que son héroes de guerra de la Primera Guerra Mundial, desempeñan un papel importantísimo. Por cierto, muchos de ellos, con la derrota de los fascismos, acabaron en la horca, cabeza abajo en esas plazas que ustedes han visto las fotos, fusilados, y los que tuvieron más suerte, que no fueron pocos, protegidos por el Vaticano y la Iglesia Católica en países latinoamericanos, en Portugal y en España. En España vinieron unos cuantos y además muy insignes, exactamente igual que a Portugal. Les estoy trazando todas estas historias para que vean que el hilo conductor de un historiador no es nunca solo la política, la economía, la sociedad, sino que estamos trabajando en todo lo que son las fuentes, en esas carreteras principales, que son las élites, pero también las carreteras secundarias, que como yo digo siempre, si no bajas a ellas, si no ves lo tortuosas que son, si no ves a los campesinos, a la gente que aparentemente no tiene historia, nunca vas a comprender la historia. Y esto es un poco lo que estoy haciendo desde este punto de vista. Con lo cual, se abrió un horizonte nuevo cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Un horizonte nuevo para las democracias. ¿Qué era una democracia cuando acabó la Primera Guerra Mundial? ¿Qué objetivos tenía? Pues tenía tres cosas básicas. Las que hoy nos parecen normales, espero que no les parezcan tan normales, que les sigan pareciendo normales a mucha gente durante mucho tiempo, pero que en aquellos tiempos no lo eran. La Primera es sufragio universal masculino y femenino. Saben ustedes que a principios del siglo XX, en ningún país europeo habían votado las mujeres. Lo digo porque si alguien cree que estas conquistas son de la prehistoria. No habían votado las mujeres en ningún país europeo. Habían votado en Nueva Zelanda, el primer país del mundo, a finales del siglo XIX, y en Australia en 1903. Y el primer país del mundo fue, o sea, europeo, fue Finlandia, que era un país independiente del Imperio Ruso, en 1906. Sufragio universal masculino y femenino es un elemento fundamental de la democracia. Y eso es lo que hacen las repúblicas que se inauguran en Alemania, en Austria, en Portugal, que se había inaugurado la primera en el 10, en Hungría, y en España en 1931. Claro, España, justo cuando los demás países, grandes imperios, se repartían África, España perdía los últimos restos coloniales. O sea, España iba al contrario de lo que iba esa visión optimista de la historia. De tal forma que Lord Salisbury, un famoso ministro y político británico, justo cuando se estaban hundiendo los barcos en Cavite, en el año 98, estaba dando una conferencia en el Royal Albert Hall y sacó aquella famosa teoría de que el mundo está dividido en países fuertes y sanos y países enfermos, en decadencia. Y ponía a España como ejemplo de un país enfermo y en decadencia por la pérdida del imperio. De nuevo, la superioridad. De nuevo, lo que es el etnonacionalismo y racismo llevado a las relaciones internacionales, a la política internacional, que causó estragos. Esa democracia tenía como un segundo elemento la prevención frente al falseamiento electoral. Eso que ustedes a veces ven ahora todavía en determinados países y Trump acusa de que las elecciones no fueron libres y otra gente acusa de que no fueron libres en otros países y hay observadores durante mucho tiempo en Italia también, en España, con aquel binomio que llamó costa, oligarquía y caciquismo, las elecciones estaban falseadas. Las elecciones estaban gripadas y desde ese punto de vista unas elecciones sin falseamiento electoral era el punto de partida de una democracia. ¿Cuánto costó conseguir esto? Muchísimo. Y la tercera, que era muy importante, que el poder político estaba subordinado al Parlamento. Es decir, que el presidente de un país fuera república o fuera un gobierno de presidente con una monarquía de jefe de Estado tenía que estar supeditado a la soberanía nacional representada por el Parlamento. Sin límites. Y, por supuesto, a ese Parlamento le debía cualquier explicación, transparencia sobre la situación. Estas democracias no pudieron estabilizarse en ningún país de Europa porque, por un lado, el bolchevismo, aunque ningún otro país tuvo una revolución a lo bolchevique, y, sobre todo, el ascenso de los fascismos, empezaron a eclipsar la democracia. De tal forma que cuando la guerra civil española comenzó con el golpe de Estado del 36 y acabó en abril del 39, un año después, hacia junio del 40, casi todos los países estaban bajo la bota nazi o fascista, excluyendo la Unión Soviética. De tal forma que si cuando acabó la Primera Guerra Mundial la mayor parte de los 28 países, salvo Rusia, avanzaba hacia posiciones democráticas, Hungría paró muy pronto ese proceso, en España también con la dictadura de Primo Rivera, en Italia, a la altura del verano del 40, salvo el Reino Unido, Suecia, Suiza, Finlandia e Islandia, todos los demás países estaban ocupados o bajo el dominio del fascismo. Había habido un eclipse de la democracia, pero también una quiebra y un derribo de la democracia. Esa es la Europa que se juega en la Segunda Guerra Mundial. Si la Primera Guerra Mundial ya había sido una quiebra absoluta de la civilización burguesa, así lo vieron, así lo vieron industriales, las clases medias, profesionales, intelectuales, para... cuando acabó la Segunda hubo que inventar un término que no existía, genocidio. Por supuesto, el concepto de genocidio no es un concepto de eliminar a otros, que esto en la historia ha ocurrido mucho, sino políticas de exterminio totales hasta la eliminación a la raíz, a la raíz, en nombre de una nación, de un Estado, de una religión, de una raza. Y además, no solo una eliminación de raíz, sino que se pone esa tecnología de la que hablaba al principio al servicio de la muerte, porque la Segunda Guerra Mundial ya lo demuestra la primera, demuestra que este continente tan rico, tan poderoso y militarmente tan avanzado va a emplear la tecnología, la química al servicio de la revolución. Las armas químicas ya irrumpen en la Primera Guerra Mundial con el gas, fundamentalmente, pero en la Segunda Guerra Mundial es incomprensible todo el sistema de campos de exterminio, no solo los campos de concentración, hay que diferenciar el sistema de campos de exterminio sin esta aplicación de la tecnología. Y ahí sí que hubo un hundimiento que está muy reflejado en las memorias de los que sobrevivieron, porque aquella guerra se llevó a la tumba 45 millones de personas, entre ellas a la flor innata de un sector del mundo intelectual, del mundo político, y muchos de ellos en el exilio. Cuando yo estuve, el año que estuve en el Instituto for Advanced Study, me di cuenta la suerte que tuvo Estados Unidos, digo suerte que se me entienda, que tenía universidades a principios del siglo XX que querían copiar las británicas y las alemanas y de repente, desde la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda Guerra Mundial con el ascenso de los fascismos, desapareció allí un montón de intelectuales, científicos, a los que acogieron con dinero creando institutos de investigación que después fueron pioneros en la segunda mitad del siglo XX. Aquella guerra tampoco acabó con los tratados con Potsdam, como había pasado con Versalles, sino que aquella guerra continuó durante dos o tres años con procesos de violencia, linchamientos de fascistas sin pasar por garantías procesales, demócratas que tienen que hacer valoraciones diciendo no, nos podemos vengar como hicieron ellos, porque evidentemente hay linchamientos, sin garantías procesales ni juicios, asesinatos, hasta el año 48 aproximadamente. En el año 48 el mundo europeo se dividió, se dividió, empezó a parecer que Europa ya no era el principal país, Europa estaba en declive y que había dos grandes potencias, una la norteamericana que había empezado a ser una potencia militar, ya lo era económicamente en la Primera Guerra Mundial, el capitalismo había cruzado claramente el Atlántico, pero era una potencia militar y en el otro lado la Unión Soviética que debía su potencia fundamentalmente al papel que había tenido en la derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Y esa Europa se dividió en dos. Con lo cual quiero aquí ya explicar algo. La imagen de la Europa que tienen los franceses, fundamentalmente los británicos que dominaron, de que Europa Occidental es un mundo hasta el 14 plácido, después vienen dos guerras mundiales y en la Segunda Guerra Mundial Europa es un continente pacífico, no casa bien. No casa bien con una buena parte del centro y del este de Europa que es dominado por la Unión Soviética, con dictaduras comunistas que mucha parte o una buena parte de la izquierda en Europa Occidental se tragó pensando que aquello era el paraíso terrenal en vez de pesadillas que es lo que fueron la mayor parte de las ocasiones. Pero no solo eso, la península ibérica continuaron las dictaduras, los dos dictadores que ya estaban antes del 39, Salazar en Oliveira, Salazar en Portugal y Franco en España continuaron hasta mediados de los años 70 y además en los años 60 se sumó a la tortura, a la violación sistemática de los derechos humanos una dictadura de coroneles en Grecia que de nuevo recordó a Europa una buena parte de lo que había sido antes toda esa violencia. Así que decir que Europa en la segunda mitad del siglo XX fue un continente más pacífico que el primero hace justicia a los países nórdicos y occidentales no hace justicia a la península ibérica en absoluto y a una buena parte del centro y del este de Europa. Esto es un concepto muy interesante también creo que ya no podemos aceptar el eurocentrismo y además desde el punto de vista occidental después de las últimas investigaciones. En el año 89 ocurrieron unos sucesos bastante extraordinarios y es que todos estos países dominados por la Unión Soviética tuvieron unas revoluciones pacíficas que el símbolo fundamental es la caída del muro de Berlín pacíficas menos en Rumanía donde fueron asesinados el matrimonio el dictador y su mujer los chesescus diciembre de 1989. Aquellos países dominados por la Unión Soviética habían tenido resistencias importantes en Berlín en el 53 en Hungría en el 56 en el 68 en Praga pero siempre los ejércitos habían parado habían ahogado en sangre las insurreciones. En el año 89 donde ya Gorbachev había empezado una serie de reformas no para cambiar el sistema para transformarlo sin que se hundiera el sistema que esta es otra cosa la Unión Soviética decidió que ya no intervenía en los países que llevaran su ritmo es la famosa teoría que llaman teoría sinatra que lleven cada uno a su manera frente a lo que había pasado con Brezhnev que había impuesto el dominio soviético cada vez que hubo una resistencia. Parece que Europa se juntaba habían caído las dictaduras en Portugal en España en Grecia en el año 74 75 y parece que Europa por fin se juntaba en lo que había sido la visión de muchísimos intelectuales inquebrantables creyentes en la democracia en la educación desde finales del siglo XIX un continente moderno democrático liberal y con sociedades civiles fuertes donde los estados ya no solo reprimían sino que daban servicios servicios en sanidad servicios en educación y parece que en el 89 todo aquello se iba a juntar por primera vez en Europa porque no se había no había ocurrido en ningún momento del siglo XX lo digo por si alguien cree que el siglo XX es el siglo de la democracia de las mujeres de los derechos fíjense los límites que he puesto a todo eso pero faltaba Yugoslavia la antigua Yugoslavia y en Bosnia fundamentalmente en las guerras a principios del 91-92 en Bosnia volvieron las rimas del pasado de una forma clarísima y ahí se descubrió una cosa que los historiadores tuvimos que empezar a replantear completamente y es la violencia sexual sistemática de los serbios hacia las mujeres musulmanas en Bosnia cuando se levantó el telón que además después algunos de esos criminales fueron llevados al tribunal de la Haya por delitos de violencia sexual los historiadores empezamos a plantear qué había pasado con la violencia sexual en la limpieza étnica armenia en otros en otros sucesos importantes en la guerra civil española en la guerra civil irlandesa que era el rapado de pelo que era la violación sistemática que había pasado con la violación sistemática de mujeres por parte de las tropas soviéticas que habían sido absolutos tabúes tabúes en Alemania a las mujeres a las mujeres hijas de algunas de las mujeres violadas y algunas de ellas ya violadas también como niñas cuando les preguntaban todavía en los años 90 si querían hablar de ese tema muchas de ellas decían no además a mí no me pasó era falso pasó a la familia de al lado es decir descargaban a otras familias lo que ellas mismas habían sufrido en los años 90 y ahí apareció también un concepto clave la violencia sexual por primera vez llevó a criminales de guerra por esos crímenes porque siempre había sido baratísimo violar a mujeres en las guerras ningún criminal se había sentado nunca ante un tribunal de justicia con la acusación de que había violado mujeres sí que había matado judíos sí que había matado a otra gente había excluido a otras razas pero nunca hubo este planteamiento acabó el siglo XX y voy cerrando el círculo acabó el siglo XX y vayan ustedes a la prensa vayan a los medios de comunicación por supuesto en España y el planteamiento era optimista muy optimista fíjense si en España en el año 2000 hubieran hubieran podido levantarse los 90 chollistas aquellos inquebrantables creyentes en Europa y hubieran descubierto que en España los Unamuno los Machado la generación del 27 posterior inquebrantables creyentes en que España tendría que entrar en Europa y descubrieran que España estaba en Europa inquebrantables creyentes en que la educación liberaría las clases desposeídas y a finales del siglo XX el analfabetismo casi erradicado y la escuela pública como un elemento fundamental de desarrollo inquebrantables creyentes en que habría una separación de iglesia a estado y que los poderes la burocracia militar ya no estaría dominando y estaría subordinada al poder civil ahí estaban pero esto lo podemos llevar a cualquier país de Europa a finales del siglo XX ya había pasado también todo todo el gran la limpieza étnica la guerra étnica en Bosnia por cierto para que vean una imagen también que la paso muchísimas veces a la vez que se producía la limpieza étnica y estas violaciones sistemáticas que ustedes habrán visto en Bosnia nosotros estábamos celebrando la exposición de Sevilla a las olimpiadas y en Europa occidente se estaban celebrando muchísimas cosas que dieron una espalda absoluta a ese tema pero la historia de final del siglo XX es bastante triunfante después de tantos genocidios limpiezas étnicas guerras revoluciones contrarrevoluciones y por supuesto la gente creía y además porque esto estaba en Estados Unidos Asia el capitalismo había cruzado el Pacífico países asiáticos empezaban a evolucionar hacia democracias por supuesto con el horizonte de Japón que había sido un imperio luchando con el eje y que después del 45 derrotado había sido una democracia a partir de ese de ese momento aunque les costó dos bombas atómicas que no es nada baladí nada trivial a finales del siglo XX esta fotografía que es una fotografía también de la desigualdad porque África seguía así Latinoamérica pero que para Europa que es donde estoy hoy era triunfante esta fotografía empezó a cambiar a partir del año 2008 con una crisis económica importante que creó mucha incertidumbre en generaciones en generaciones nuevas a los que les habían dicho poquito mayores de los que están aquí a los que les habían dicho los que tienen ahora veintitantos treinta años les habían dicho que el futuro era apacible bueno con cualificación profesional se salía siempre y además la democracia prácticamente era un bien universal que era muy difícil que fuera hacia atrás en países tan sólidos como los europeos el año 2008 empezó a haber muchas incertidumbres que siguieron con la crisis de la inmigración del año 2015 que algunos países como Hungría marcaron el paso en políticas de exclusión de la inmigración dentro de la Unión Europea Orban lleva ya doce años y hoy es el modelo de toda la ultraderecha internacional yo lo he conocido bien a Orban porque estuve ocho años seguidos en una universidad que él echó y que ahora está en Viena echó políticamente del país la Central Europea en University una universidad de posgrado en inglés y toda esta evolución a partir del año 2015 con la pandemia con todas estas crisis empezó a crear unas incertidumbres en Europa y en el mundo importantes de tal forma que hay gente como yo como historiadores como yo pero pensadores también que advertimos hace tiempo que las democracias estaban avanzando hacia autocracias sin necesidad sin necesidad de utilizar la violencia de destruir los parlamentos como los años 20 y 30 que es una gran diferencia sino minando las democracias desde dentro todos los movimientos antidemocráticos fueran del signo que fueran los años 20 y 30 cuando llegaban al poder destruían los parlamentos era el objetivo inicial las elecciones dejaban de funcionar y no había soberanía nacional no, este no es el planteamiento pero hay un avance hacia posiciones autocráticas donde la atmósfera de los poderosos del sistema judicial de una buena parte del sistema mediático Estados Unidos es un ejemplo muy paradigmático en esto está avanzando es cada vez más permisivo con aspectos que antes la legalidad democrática no permitía el otro día recordaba yo que en año y medio de Biden después de Trump prácticamente Biden no ha podido cambiar nada de lo que Trump estableció en Estados Unidos y evidentemente no es porque no haya querido sino porque hay poderes que lo obstaculizan no pertenece al sistema autocrático que una persona entre y mate en un colegio a 20 pero que una sociedad civil democrática tenga tantos problemas porque no quiere echar abajo ni enmendar la segunda enmienda de la Constitución para que las armas no sean tan accesibles a todo el mundo pues tiene un problema y desde ese punto de vista también es un mundo bastante más masculino vean ustedes los asaltantes siempre son hombres la mayor parte hay todavía una cultura de la caza de la caza que tristemente es la caza del hombre y del derecho a defenderse con principios que vienen con principios que vienen del siglo XVIII o que tienen mucho menos sentido ahora pero hay también otras cosas que creo que se han ido quebrando y voy a ir acabando la primera es que los educadores que hemos sido realmente también inquebrantables creyentes en que la educación trae muchos beneficios y que lo tenemos que seguir defendiendo hemos visto que sociedades alfabetizadas y aparentemente cultas están llevando no necesariamente a lo que había enseñado la gente que aspiraban a que esto se cumpliera lo vemos en los medios de comunicación en las tertulias en los insultos en la ausencia del pensamiento analítico en casi casi nadie respeta el pensamiento del otro a ver si me puede convencer que es el pensamiento analítico yo te escucho para ver si tus argumentos son convincentes para mí no yo ya tengo mi idea me da igual lo que me digas además si no me dices lo que quiero no te voy a hacer caso porque yo solo quiero escuchar esto es decir hay también una pérdida de lo que es este sentido en el que pensábamos que esa educación traía clarísimamente hacia posiciones de sociedad civil más democráticas y más cultas bueno pues ahí hay grietas también y por supuesto no solo hay grietas en la política sino grietas en las relaciones internacionales también Europa se creía que era ya un continente inmune a la guerra y de repente Putin invade otro país rompe no hay que debatir mucho sobre esto rompe el orden internacional entrando en otro territorio los territorios son la causa fundamental de las dos guerras mundiales se los puedo explicar en otra conferencia si me invita José Miguel y los organizadores los territorios son la causa fundamental de las dos guerras mundiales y para los más jóvenes comparar el mapa europeo y mirar como se ha forjado a través de guerras piquitos por aquí y comparar el mapa de Europa o sea perdón de África que está prácticamente trazado a cartabón o el mapa de Estados Unidos y comprenderéis lo que estoy planteando con los territorios Europa se creía un territorio inmune habíamos llegado a acuerdos básicos que nadie entraba en otro territorio entra la fotografía primera después de la invasión de Ucrania ¿se acuerdan? millones de personas niños y mujeres desplazados porque esta es la esta es la visión también de las guerras en Europa en el siglo XX millones de personas desplazadas tienen que dejar absolutamente todo afortunadamente hoy no llegan a otros países y empiezan a ser de entrada maltratadas que es lo que pasaba en los años 30 en los años 40 los alemanes perdedores en la segunda guerra mundial hay 12 millones y medio de personas expulsadas fundamentalmente de Polonia de Hungría de Checoslovaquia que tienen que irse a Alemania casi todos a la parte de Alemania oriental por supuesto antes ha habido decenas de millones de personas desplazadas aproximadamente entre el año 39 y el año 45 hay 35 millones de personas desplazadas en Europa dejan las casas les quitan las propiedades en muchísimos casos así que están volviendo las rimas del pasado la gente dice la historia se repite yo siempre me gusta emplear la frase de Mark Twain la historia no se repite sino que rima nos trae ecos nos trae rimas y dependiendo de los ecos y de las rimas si los queremos escuchar la historia da lecciones la historia no nos va a hacer más libres pero nos va a hacer más perceptivos y sensibles para analizar el presente y la historia trae lecciones porque muchos de nuestros antepasados se parecen mucho a nosotros es verdad que la historia del siglo XX está poblada de criminales de guerra es verdad que la historia del siglo XX está poblada de gente que espero que no vuelva pero también es verdad que la historia del siglo XX está poblada de gente que hasta que ocurrieron las cosas creían como nosotros que la sociedad avanzaba hacia épocas de mayor felicidad y bienestar y esas quibras no vienen explicadas en laboratorio no vienen planificadas en laboratorio vienen planificadas por errores humanos vienen planificadas por intereses humanos y vienen planificadas porque las sociedades civiles nosotros en vez de resistir con nuestras armas con la palabra con la educación con el trabajo con la cualificación profesional con la buena con la buena disposición a crear sociabilidad en vez de hacer eso lo que hacen es aceptar las cosas como vienen no vean y acabo una historia del siglo XX en la que cuatro criminales de guerra cuatro poderosos cuatro perros de la guerra se apoderaron de todo no las sociedades civiles durante mucho tiempo decenas de millones de personas decidieron que bajo Hitler Mussolini Franco Stalin se vivía bien otros no otros resistieron acabaron en el cementerio pero muchos millones de personas decidieron que aquello estaba bien y cuando llegaron las épocas más duras no solo decidieron que estaba bien sino que delataron informaron al vecino para que fuera perseguido esto es el siglo XX no es el siglo XIV el siglo XV o la edad de los bárbaros muchísimas gracias por su atención a todos bueno pues yo creo que en nombre de todos muchísimas gracias por esta extraordinaria charla y nada pues turno de preguntas y comentarios Tifer muchas gracias por la conferencia me gustaría preguntar el antisemitismo que ha mencionado a principios del siglo XX de donde proviene y segundo cree usted en la actualidad que el antisemitismo en Europa especialmente probablemente en Europa del Este sigue siendo un tema a tener en cuenta muchas gracias una pregunta muy interesante porque además creo que en los en las preguntas y los debates es donde se pueden ampliar cosas que no se pueden hacer en 50 minutos ¿no? el progón o el antisemitismo como un fenómeno vinculado al odio al judío es un fenómeno tradicional que que está muy bien ya analizado en las sociedades medievales pero este que conduce a políticas de exterminio nace desde finales del siglo XIX principios del siglo XX tiene una influencia muy importante en Rusia ¿no? en la desintegración del imperio turco-otomano ¿no? donde a la vez que se limpia la dinastía de Hamid en Turquía en la parte de Armenia a la vez que se se limpia ya a los primeros la primera limpieza étnica de cristianos donde las mujeres ya empiezan a desempeñar un papel muy importante como víctimas no la limpieza étnica grande de 1916 que se llevó se llevó a la tumba 900.000 personas ¿no? sino la limpieza étnica anterior empiezan también las eliminaciones de judíos y empieza a surgir un concepto ideológico de que hay una conspiración que cree que quiere destruir la civilización cristiana la civilización occidental que tiene un panfleto paradigmático que es el de los protocolos de los sabios de Sion que fueron introducidos en España por un sacerdote catalán llamado Tusquets que Franco conoce Mola conoce Millán Astray conoce digo por la conexión con africanistas y por otras partes ¿no? y que evidentemente empieza a desarrollar empieza a desarrollarse con la quiebra de las monarquías porque con estos imperios se fueron los ejércitos se fueron la aristocracia la quiebra de la aristocracia es muy clara no estoy diciendo que la aristocracia desaparezca sino que la herencia la herencia por sangre empieza a ser un elemento prácticamente insignificante respecto a lo que había sido hay un autor Andrew Sinclair que dice que la revolución francesa es la tumba de la aristocracia la primera guerra mundial es el cementerio y la segunda guerra mundial es el requiem ¿no? creo que muestra perfectamente esta frase ven de vez en cuando lo que he dicho antes de precisión de conocimiento a veces con una frase solo se dicen muchas cosas esta es también lo digo también para los más jóvenes la forma de escribir la forma de de hablar de buscar esta precisión ¿no? entonces desde ese punto de vista empezó a aparecer empezó a aparecer una idea de que toda esa quiebra había una conspiración judía detrás que además en el caso de los bolcheviques como había una conexión entre judíos y bolcheviques bastantes de los bolcheviques fundamentales principales eran judíos empezó a crecer la bola se amplió fundamentalmente a Alemania donde hay un debate entre historiadores y esto ya lo llevaba el ADN alemán desde el siglo XIX o es una cosa posterior y este es un gran debate que lo creó fundamentalmente un autor que se llama Goldhagen que hizo verdúos voluntarios donde venía a mostrar que los que habían matado a judíos fundamentalmente eran hombres de la calle o personas de la calle personas de a pie y no había que ir a las élites dominantes a los industriales o a los nazis bueno a partir de ahí el antisemitismo evidentemente sufrió una quiebra total después de que se descubriera el holocausto con la creación del Estado de Israel que este es otro otro debate también pero para que vean ustedes porque hay gente que cree que en España son el único país que tenemos problemas con el pasado durante los años después de la Segunda Guerra Mundial en ningún país se volvía al pasado ningún país estudiaba claramente la Segunda Guerra Mundial y en Israel en Israel hasta hasta el famoso juicio Eichmann donde Anna Arendt dice aquello de la banalidad del mal año 61 en las escuelas no se estudiaba el holocausto en Israel porque se creía que era una cosa de debilidad respecto a un Estado que necesitaba la fortaleza y alguien dirá ¿cómo lo sabe usted? pues en un congreso que estuvimos entre la BIP y en Jerusalén una de las cosas que más me sorprendieron era una investigación sobre los manuales en las escuelas israelitas en el primer momento de la creación del Estado de Israel este antisemitismo forma parte de nuevo la actualidad en países del centro del este de Europa Orban empezó a meterse con Soros que era la persona que había creado la Central European University empezó a meterse como un liberal como una persona que quería destruir también parte de lo que era las sociedades tradicionales pero después ya no había una agenda antisemita oculta y ha aparecido de nuevo ha renacido lo hay en Estados Unidos se sabe y hay denuncias y hay un sector importante de grupos neonazis y neofascistas que tienen el antisemitismo como un eje lo cual no quiere decir que vaya a renacer con la fuerza que hubo anteriormente en cualquier caso creo que las sociedades civiles democráticas tienen que tener muy claro que las políticas de exclusión sean judíos mujeres protestantes musulmanes por religión por clase por género por raza tendríamos que haber avanzado mucho para que la sociedad civil respondiera ante eso muchas gracias por la charla que ha sido magnífica yo quería preguntarle que en medio de esta quiebra que ha supuesto el siglo XX donde se ha visto todas estas caídas de todos estos imperios y de todos estos países surge también algo único yo creo en la historia como es la creación de esta Unión Europea que derriba de alguna manera fronteras y que va creando unos valores comunes en esta Unión Europea quería que hiciera una valoración de lo que es la Unión Europea y en la perspectiva de lo que hemos visto en el pasado de estos imperios de los que se ha formado qué riesgos o qué amenazas tiene la Unión Europea para este siglo XXI de nuevo es una pregunta que me devolvería a uno de los argumentos que utilizo siempre la parte más positiva del siglo XX es que el siglo XX y la guerra prusiana quiere decir que en 75 años Francia y Alemania tuvieron tres guerras a cual de ellas más mortales la de Prusia la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial y esto fue y con Inglaterra supervisando y esto fue un gran problema con lo cual la Unión Europea surge de una revisión profunda de eso que yo llamo violencia indómita pero que se puede llamar atrocidad moral que se puede llamar edad de extremos que había caracterizado la historia de Europa y surge un sueño que también habían tenido muchísimos desde la ilustración muchísimos pensadores pero que habían quebrado las naciones en el sentido de que Europa se había convertido en un continente donde la nación-estado había sido mayor y con más fuerza que la internacionalización que la universalización esto lo vimos porque he dicho territorios y hablo también de que detrás de cada invasión de territorio siempre había un ultranacionalismo que estaba convencido que el otro no tenía derecho a vivir o el Lebensraum del espacio vital alemán o las razas inferiores o el elonacionalismo y todos estos asuntos la Unión Europea fue una gran conquista fue una gran conquista porque estabilizó a sociedades que habían estado en guerra permanente prácticamente durante la primera mitad del siglo XX fue una gran conquista porque por fin universalizó universalizó el concepto de democracia que ya no era un concepto formal de voto sino de beneficios donde el Estado ya no como dicen los ingleses el stick and carrot ya no da solo con el stick sino que le da también carrot y zanahorias y beneficios a la población y porque además creó una idea de que eso podía ampliarse conforme se incorporaran las sociedades que estaban todavía bajo los autoritarismos España es un ejemplo clarísimo Portugal es un ejemplo clarísimo Grecia es verdad que iba acompañado de la OTAN es verdad que iba acompañado del poder militar no entrabas en la Unión Europea si no participabas en la OTAN esto Grecia lo comprobó antes que nosotros seis años antes que nosotros y Portugal por supuesto a la vez que nosotros pero pero esta idea era una idea importante que además creo que retomaba tradiciones intelectuales de pensamiento científicas de lo que era al final alguna parte de la superioridad que había tenido la historia europea respecto a otros a otros continentes y esa Unión Europea creo que ha desempeñado papeles importantes en el siglo XXI está clarísimo que si analizamos cómo dividió Merkel las sociedades mediterráneas y las sociedades nórdicas los más vagos y los menos vagos a lo mejor no estamos tan de acuerdo pero hay una estabilidad importante y la ha habido también con la pandemia pero no solo eso la Unión Europea la pregunta que usted me hace tiene otra segunda tesis importante he puesto mucho énfasis en la parte dark oscura de todo este continente pero se podría poner se podría poner en positivo lo que significó la universalización de los derechos humanos los tribunales de los derechos humanos el concepto de derecho humano la eliminación de la tortura la eliminación de la pena de muerte ustedes saben que en el año 47 48 todavía hay ejecuciones públicas en algunos países de Europa de nazis por ejemplo en en Polonia donde asisten 15.000 personas a la ejecución es decir aquello que Concepción Arenal había hecho en el siglo XIX vamos a eliminar vamos a eliminar las ejecuciones públicas ¿no? vuelven en la segunda guerra mundial habían vuelto aquí en la guerra civil española ¿no? así que todo eso es un gran triunfo y eso lo hace también las sociedades civiles que empiezan por supuesto a destacar con un control clarísimo por parte del orden eso está claro los antifascistas fundamentalmente del partido comunista que tienen una importancia capital en la derrota del nazismo y del fascismo en Italia y en Francia a partir del 47 salen del gobierno en Italia no llegarán nunca al gobierno ya porque hay un control para que no lleguen aunque son muy importantes en la política municipal y solo Mitterrand en el año 1980 incorporará de nuevo a ministros del partido comunista o sea que hay evidentemente una Europa de orden que deja atrás el conflicto de clases y puede que tiene un discurso diferente pero que es muy positivo todo lo que vemos aquí sería impensable sin todo esto lo que hacen ustedes los científicos sería impensable sobre esto porque ya he dicho antes que durante mucho tiempo esos científicos fueron perseguidos eliminados o se tuvieron que ir a otros países no queremos exilios ya pero bueno esto es Europa 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 no es el continente paradigmático ya más y evidentemente el futuro el futuro está en el centro de China India las dos Coreas y Japón donde se mueven donde se mueven en India y en China 1400 millones de personas con ciudades que tienen 30-35 millones de habitantes 20-25 millones de habitantes en África ciudades la ciudad más poblada en Europa actualmente es Moscú ya no es Londres ni París que ya no pasan de 7 millones de habitantes a principios de los 80 cuando yo empecé a ir a Estados Unidos Nueva York era la ciudad más importante más poblada del mundo después aparecieron creando unos graves problemas es decir hay mensajes muy positivos y mensajes menos positivos pero yo sí que tengo un mensaje final a esa pregunta está todo inventado es que la democracia ha enseñado ya los caminos es que el estado de bienestar ha enseñado los caminos es que la convivencia está inventada lo que tenemos que hacer es buscar las partes las rimas positivas de la historia el que quiera el que quiera alternativas a la democracia que las que las lleve a cabo pero que las lleve a cabo dentro de los grandes límites que la democracia impuso si la alternativa trae de nuevo los ecos de la violencia a las políticas de exclusión thank you very much muchísimas gracias por la conferencia que ha sido muy muy interesante y yo quería preguntarte entiendo que para hacer historia para investigar la historia se necesita una perspectiva y por tanto una distancia en el tiempo quería preguntarte cómo se hace la historia más cercana es decir la historia contemporánea de un pasado muy muy cercano es decir cuáles son las fuentes y cuáles son los filtros mínimos necesarios para contrastar la veracidad de esos documentos bueno esta es la pregunta que si hubiéramos estado en grupos solo de científicos hubiera empezado contestando qué hace un historiador respecto a un químico o a un físico está claro además ya no solo hablamos de historia contemporánea sino que hay una nueva categoría que la llaman historia del presente donde coexisten pues periodistas sociólogos que hacen historia del presente o análisis del presente con historiadores pero si me voy a la función del historiador yo creo que hay varias cosas muy claras primero que las fuentes primarias son una parte importante de nuestro saber y de nuestro conocimiento las fuentes primarias es una indagación en en las fuentes que nos explican cómo vivieron los hombres y las mujeres del pasado esas fuentes primarias no son neutras objetivas sino que han pasado filtros sabemos como en todo saber científico que la objetividad es un sueño noble en historia la objetividad es un sueño noble pero eso no quiere decir que no haya verdades relativas que haya verdades relativas y entre las verdades relativas y la opinión hay un campo tremendo o sea que aquellos que crean que los historiadores como yo opinamos yo les digo siempre que yo sobre historia no opino nunca opino de fútbol de si el ave ha llegado tarde pronto de qué comida me gusta pero no opino de historia aunque el ignorante cree que yo opino de historia y que sabe tanto de historia como yo es que este es un hecho fundamental ¿y en qué me baso para eso? pues porque yo nunca hablo o escribo de historia hasta que no tengo un contraste y un filtro de las fuentes del pasado y de lo que mis colegas han hecho sobre el pasado a través de los debates historiográficos o sea que nos movemos en dos campos en una inmersión hacia el pasado que Ran que en el siglo XIX con el historicismo creía que era una inmersión objetiva y que nosotros la hemos relativizado este sería el concepto y los grandes avances que han creado los debates historiográficos a través de los escritos las enseñanzas los congresos y por supuesto las polémicas historiográficas dentro de esos dos apartados hay algo importante que yo creo que es no hay objetividad completa pero hay una cosa que se llama la honradez intelectual igual que sería la honradez científica y para el historiador la honradez intelectual al menos como yo concibo la historia y yo no la concibo porque nací viví crecí y aquí estoy sino porque he pasado filtros por una buena parte del mundo para aprender todo lo que yo sé lo he aprendido a través de viajes estancias en extranjero educación experiencia conocimiento permanente hay dos principios que a mí me parecen clarísimos el primero que nunca tienes que ocultar las cosas que encuentras pero no te gustan este es un principio de honradez intelectual básico pero básico es decir hay cosas que no se ajustan a mis presuposiciones a mis hipótesis de partida ¿no? y algunos dirían pues arroja los hechos fuera y quédate con tus presuposiciones creo que el principio del historiador es cuando los hechos no se adaptan cuando los hechos no se adaptan a lo que tú crees de alguna forma no puedes ocultarlos y al menos tienes que contrastarlos este es un principio importante que nos lleva también a hacer historia que ya no solo es la historia político-diplomático-militar y que no puedes ocultar evidentemente las historias más ocultas más negras más sucias vamos a llamarle con este concepto y el segundo elemento fundamental que yo creo que es un principio democrático del historiador y del científico aplicado a otras ramas es que no tengo que ocultar las cosas que descubro y que molestan a los poderes sean públicos o privados de tal forma que el historiador al final lo que hace es una búsqueda de una búsqueda de fenómenos históricos de hechos de percepciones de pensamientos que ayudan a comprender ayudan a comprender cómo vivían las personas en el pasado qué legados nos dieron y por qué se comportaron de esa forma en el pasado las personas son instituciones las personas son actores de carne y hueso no son solo estructuras y alguien dirá bueno pues esto se puede opinar y de nuevo digo no si no lo estudias a fondo y esa es la gran paradoja estos que piensan que los historiadores del siglo XX o los que hablamos sobre el siglo XX opinamos no nos toserían por decirlo de un término vulgar o simple si nosotros somos especialistas en ciencias de la antigüedad o en la edad medieval tienen sus visiones políticas pero no se atrevenen tanto y sobre el siglo XX todo el mundo se atreve con la gran paradoja que no hay siglo que tenga más fuentes que este por ejemplo ustedes saben cómo hablaba Hitler le digan un historiador cómo hablaba Julio César no lo sabe no tienen ni registros sonoros ustedes saben prácticamente todo lo que les pueden decir sobre el funcionamiento de la sociedad en el siglo XX y sin embargo filtramos las fuentes tenemos erudición sobre todo eso y sin embargo y sin embargo estamos bajo la sospecha de que no hay una frontera entre la opinión y lo que dice el historiador y por último a cabo hay tres sin historia o sin tal no hay historia que me parecen claves sin archivos no hay historia ustedes los tienen muy cerca el gran archivo histórico nacional pero los archivos de todo el mundo que además hoy con la era digital está cambiando la forma de acceder a ellos sin archivos no hay historia y por cierto los archivos tampoco son neutros inocentes sino que están cargados de muchas cosas pero también hay archiveros archiveras especialistas que ayudan a interpretar todo eso y nosotros dependemos también de especialistas como añoramos ¿verdad? aquella etapa en la que no había archiveros de verdad pues no lo añoramos ahora estamos en otro punto dos sin erudición no hay historia y la erudición no es la Wikipedia saber mucho sobre no la erudición es sencillamente buscar el conocimiento permanente ampliándolo a través del telescopio y del microscopio yo creo que la combinación entre microscopio y telescopio es lo que estamos haciendo y lo que han hecho muchísimos historiadores hay historiadoras como Natalie Davis en el regreso de Martin Guerre que aplica una visión microscópica para ver la sociedad en el país vasco francés en lo que es la transición entre el mundo medieval al mundo moderno y hay visiones más telescópicas sin erudición no hay historia y la tercera cosa que me parece muy clara sin debates ni pensamientos analíticos no hay historia así que al final el historiador es alguien que permanece siempre atento a todo lo que está moviéndose en el pensamiento intelectual en la historiografía y trata de descubrir cosas que otros historiadores hasta ese momento no habían hecho yo solo conozco un método que es seguir produciendo seguir investigando seguir enseñando seguir escribiendo y conozco el antimétodo que es soy funcionario pues ya estoy bien para toda la vida el primer método el primer método cualquiera que crea que tiene opiniones lo puedes ir desmontando si no trabajas evidentemente acabará con la opinión y una cosa última para esto nuestra función no es saber cada vez más de cada vez menos que es lo que creen muchos sino que es saber cada vez más con mapas cada vez más extensos entonces hemos reducido la ciencia histórica y creo que otras ciencias a esa situación en la que cuanto más pequeño es el análisis la localidad la provincia más abre sobre eso que al final hemos caído los políticos han caído los historiadores a veces los periodistas en el corto plazismo no nos interesa en largo plazo y hubo un historiador famosísimo que se llamaba Brodel en Francia que estableció la gran diferencia entre lo que era la coyuntura el acontecimiento y la londiguet la larga duración que permitía analizar cinco siglos sabiendo que a veces había inmovilidad y a veces había cambio social gracias por su charla que he seguido atentísimamente ha explicado como el siglo XX y en la entrada del XXI se han movido pulsiones de tipo político de tipo ideológico de poder ¿qué papel juegan todo lo que son las pulsiones de tipo económico? Las grandes corporaciones crisis económicas ¿qué papel han jugado en toda esta evolución que nos ha descrito? Las relaciones económicas son relaciones de poder esto lo empezaron a establecer los primeros economistas desde la escuela de Manchester del librecambismo y por supuesto economistas y sociólogos como Marx a mediados del siglo XIX Las relaciones de poder con la economía son tan importantes pero hay gente que tiene una visión tranquilizadora de que analizas todo con la economía detrás de la economía está el poder y ya te tranquilizas porque ya explicas todo esto es una tendencia también muy popular y que además los populismos en el concepto claro del populismo desarrollan siempre hay alguien moviendo los hilos ya sabemos cuando pasa algo los poderosos algo habrá hecho algo habrá pasado algún interés habrá detrás bueno la historia es bastante más complicada las crisis económicas han marcado la historia del siglo XX porque la crisis del XXIX sin la crisis del XXIX es impensable el ascenso del nazismo al poder no de Versalles sino de la crisis del XXIX sin la crisis del XXIX es impensable también una alternativa positiva que es el New Deal de Roosevelt en Estados Unidos que marcó clarísimamente una alternativa a lo que había sido la crisis hasta ese momento de nuevo como hay gente joven pero hay gente mayor que a lo mejor tampoco si alguien quiere ver lo que es la combinación entre crisis económica y esta alternativa de New Deal se va a un gran novelista que se llama Steinbeck y a las uvas de la ida y va a ver en la piel de los oukis de los campesinos de Oklahoma va a ver claramente lo que estoy diciendo pero es que la historia alemana la historiografía alemana demostró hace muchísimo tiempo que no era el tratado de Versalles el hilo conductor para explicar bastantes años después la subida al poder de Hitler sino que fue la crisis económica y a partir del 29 lo que era hasta ese momento un partido minoritario acabó siendo un partido de masas un partido de masas que combinaba la lucha electoral con el paramilitarismo de la CSA que era mucho más numeroso que el ejército el ejército alemán lo redujeron a 100.000 miembros el tratado de Versalles cuando subió Hitler al poder había medio millón de personas en la CSA en grupos paramilitares en Alemania la destrucción de la democracia y la crisis económica tuvo una importancia capital de nuevo en el año 73-74 en Europa hasta tal punto que nos cambió la hora hasta tal punto que cambió el ritmo hasta tal punto que el petróleo se convirtió en un elemento de presión fundamental que hasta ese momento no lo había sido tanto y que además empezó o obligó a pensar sobre si la energía fósil era una energía apropiada para ser sostenible en esta sociedad con tantos miles de millones de personas y las crisis económicas evidentemente han causado estragos en la gente que las ha sufrido porque las crisis económicas se sufren no vienen en la historia no está tan claro que alguien las quiera provocar vienen de muy diversas formas pero los que las sufren siempre son protagonistas víctimas a los que conoces y a los que conoces por renta a los que conoces por raza a los que conoces por religión por género de muchas formas las crisis económicas desde ese punto de vista son y los conductores hay una historia económica especializada que ha llevado a la econometría y de nuevo a darle un carácter científico porque se pensaba que la historia económica tradicional no lo tenía pero hay una historia económica que nació siempre nació siempre Piren por ejemplo el historiador belga es un elemento clave en los años 30 unida a la historia social la historia social y la historia económica pero sí que hay una especialización ultra especialización de la econometría de las grandes operaciones matemáticas aplicadas a la economía y a la historia que también han tenido un peso muy importante en lo que se empezó a llamar la New Economic History Gracias por la conferencia me ha gustado mucho yo estuve en 1990 en la Unión Soviética porque me invitaron mis colegas yo soy física entonces estuve de hecho una semana en Rusia estuve en Moscú y en Leningrado y la otra en Ucrania el caso es que dos de mis colegas por los que pasé más tiempo ahí siempre iba con un bodyguard yo siempre iba con un guardaespaldas eran mis propios colegas eran mis guardaespaldas entonces bueno dos de estos guardaespaldas míos pues me hablaron de la guerra civil española o sea parecía que estaban muy puestos y lo que pasó cuando regresaron los soldados rusos o soviéticos que lo fusilaron lo fusilaron Stalin porque dijeron por haber perdido la guerra bueno pues o sea me contaron muchas cosas entonces la opinión y le quería preguntar usted qué opina de esto porque la opinión de estos dos colegas que me hablaron del tema es que qué suerte habíamos tenido en España y no solo España sino toda Europa de que aquí ganó la guerra ¿quién la ganó? dice porque si no es que me lo decían así con toda seguridad se hubiera convertido España en un satélite de Rusia como Cuba entonces yo no soy ellos no son historiadores son físicos pero quiero decir que me lo decían totalmente convencidos y yo quería preguntarle que usted qué opina le digo que no voy a opinar se lo he dicho lo he dicho antes y de nuevo y de nuevo obliga a hacer una historia contrafactual bueno una aclaración en la guerra civil española lucharon dos mil soviéticos dos mil pero es que además la investigación más profunda que hay sobre la guerra civil pasa por las relaciones internacionales vinieron no menos de 75 mil italianos y la la legión cóndor tuvo en lucha no siempre a la vez pero es la causante por supuesto de Guernica y de muchos bombardeos 17 mil personas una legión cóndor creada exclusivamente como experimento de aviación y las brigadas internacionales tuvieron 35 mil personas luchando en España de las cuales dos mil eran soviéticos España solo hubiera ganado la guerra la república no con la ayuda soviética no con la ayuda soviética porque la ayuda soviética tenía unos límites impresionantes por cierto en todo el tráfico de armas de la compresión del oro en dólares para pagar después las armas le timaron sistemáticamente a la segunda república pero la segunda república solo hubiera ganado la guerra con el apoyo francés y británico le voy a hacer una historia contrafactual muy clara con el apoyo francés y británico y con el apoyo francés y británico no hubiera salido ningún régimen comunista en Europa es más no salió ningún régimen comunista en Europa Occidental ya he dicho antes que los partidos comunista francés e italiano que eran muy potentes a partir del 47 ni siquiera llegaron nunca al gobierno de la nación ni siquiera llegaron al gobierno de la nación es decir que el anticomunismo fue un elemento fundamental que en el plan Marshall en las relaciones estadounidenses se metió dentro de este mundo ¿qué hubiera sido la historia contrafactual típica si hubiera ganado la república en España? que eso también a lo mejor los dos colegas físicos suyos soviéticos no lo sabían ¿qué hubiera sido la historia contrafactual? se la voy a decir como una secuencia la historia contrafactual tiene lógicas y el historiador las conoce por eso las saca mire si hubiera ganado el comunismo en los años en el año 39 vamos a suponer que no la interpretación que estoy dando hubiera sido la contraria hubiera ganado el comunismo en el año 40 en el año 40 España hubiera sido ocupada por los nazis porque como comprenderán no van a ir a Francia y no van a ocupar un país de tercera fila como España que hubiera tenido además un país comunista en el norte un país que avanzaba hacia el autoritarismo y un año después ocupado por los nazis y a la izquierda una dictadura de Salazar que llevaba ya bastantes años luego España hubiera sido ocupada por los nazis pero clarísimamente porque además los nazis lo que querían es con Franco que Francia no tuviera un paso desde las tropas coloniales de Marruecos a través de la península ibérica o sea que hubiera tenido todo eso y en el 45 estos sistemas hubieran sido derrotados porque España hubiera tenido un gobierno colaboracionista hubiera tenido una dictadura clarísimamente a no ser que alguien crea que hubiera quedado como isla comunista con todos los demás países fascistas y nazis y en el año 45 afortunadamente para España hubiéramos entrado en un desarrollo diferente afortunadamente porque en el año 45 lo que no hubiera habido en España era ni comunismo ni una dictadura fascista todas las dictaduras fascistas todas desaparecieron salvo la portuguesa y la española porque oficialmente España mandó a 47.000 personas a la división azul oficialmente no entraron en la segunda guerra mundial yo creo que las percepciones son interesantes la heroicidad la gloria el anticomunismo a mi nadie me tiene que mostrar lo que fue la unión soviética porque ya he dicho antes que la gente que se tragó aquello era el paraíso terrenal yo le he denominado pesadilla conozco Rusia conozco Ucrania no son los países y conozco las percepciones que puedo estar pero la historia esta que además el revisionismo en España por historiadores que no lo son aunque se llaman historiadores trata de mostrar que en España se hubiera ganado la república se hubiera metido aquí un régimen comunista tres cosas la república nunca hubiera ganado con el apoyo de la unión soviética si no hubiera estado Francia y Gran Bretaña como se demostró la causa fundamental de la victoria de Franco aparte del apoyo nazi y fascista en la retracción de las potencias democráticas y que en el mercado de la libra esterlina y del dólar Franco conseguía armas frescas en cualquier momento y la república tenía unos problemas impresionantes como dejó reflejado Azaña y Negrín por activa y por pasiva no comunistas Azaña y Negrín aunque ya sé que algunos a este científico famoso Negrín le llaman comunista para meterlo en la cuneta de la historia La segunda cosa que hubiera pasado de verdad es que España hubiera llevado la misma el mismo desarrollo de lo que hubiera pasado en aquel momento en Europa y la tercera que a partir del 45 ya solo hubo dictaduras comunistas invadidas por la Unión Soviética y dos dictaduras fascistas que hubieran desaparecido Ese es un poco no la opinión sino el planteamiento de la historia Ahora si alguien levanta la mano me dice pues usted no sabe lo que dice porque se hubiera proclamado la dictadura comunista todo para usted Muchísimas gracias por Yo les daría un vaso de agua si un estudiante Ah, vale pues te voy a dar un vaso de agua si quiere Perdón Muchísimas gracias por la interesantísima charla y mi pregunta va precisamente pues por el lado del desarrollo científico y tecnológico durante el siglo XX hasta qué punto bueno y el XIX hasta qué punto el enorme desarrollo científico y tecnológico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX bueno durante todo el siglo XX se entrelaza precisamente con los hechos que hemos estado que hemos estado viendo hoy Muchas gracias Sí Esta es una pregunta de debate también científico y historiográfico importante si tú tratándote de tú si tú analizas los los grandes pensadores científicos que vienen fundamentalmente de la ilustración pero el siglo XIX son inquebrantables creyentes en el progreso y el progreso en sentido positivo hasta que el irracionalismo aparece con Bershon con filósofos irracionalistas Nietzsche también a finales del siglo XIX principios del siglo XX la mayor parte de los intelectuales y científicos tienen una fe inquebrantable en que el progreso va en sentido positivo por supuesto Marx Bakunin los grandes pensadores de la izquierda aparecen en esa línea hay gente que ha advertido hay gente que ha advertido a finales del siglo XIX principios del XX yo doy bastantes ejemplos en mis libros de historia que ha advertido que esa guerra que va a venir algún día el día que venga ya no será como la de Prusia ya no será como las antiguas esa guerra va a ser va a ser un un cataclismo y ese cataclismo va a ocurrir porque las grandes los grandes avances científicos y tecnológicos van a ser utilizados en la guerra en la muerte y en la eliminación del contrario en lo que se empezó a llamar la deshumanización del contrario con lo cual tenemos por un lado el lado positivo que es por lo que esa civilización Hossbaum lo reflejó en el famoso concepto del siglo largo XIX y del corto ese mundo se hundió el derrumbe de la civilización occidental porque ellos añoraron lo que ellos creían que había sido Europa antes del XIV entre otras cosas que el progreso era la industria que el progreso era las colonias que el progreso era el reparto del mundo que el progreso era los grandes desfiles que el progreso era las glorias nacionales porque no hay que olvidar que los dos países que llegan por último a crear una nación estado en Europa y que hay una identidad cultural nacional importante no es casualidad carente de significado ni tampoco opinión que son los dos que aparecen con el fascismo y el nazismo o sea que el nacionalismo y el renacionalismo hace estragos en la concepción que estaba planteando y por otro lado y por otro lado aparecen no los agoreros de la historia sino los que creen que lo que va a pasar va a ser bastante gordo creo que tengo voy a emplear como Francisco Umbral voy a citarme yo aquí creo que creo que tengo una cita antes de justo en el 14 del varón Nicolai Alessandrovich von Rangel que dice 1914 nos encontramos al borde de acontecimientos que el mundo no ha conocido desde los tiempos de los bárbaros muy pronto todo lo que forma ahora en nuestras vidas forma parte de nuestras vidas se descubrirá completamente inútil ante el mundo está a punto de comenzar una época de barbarie y durará décadas claro alguien diría esto es un agorero profeta ya está pero en realidad está recogiendo la parte pesimista del progreso que por supuesto Nietzsche de irracionalismo Sogel Danuncio Marinetti los futuristas italianos que hacen los futuristas italianos el movimiento artístico italiano decirle a la gente que la energía creadora la guerra la violencia es el eje no la paz y Danuncio este poeta tan importante que además ocupa Fiume este poeta tan importante cuando acaba la primera guerra mundial dice dices que es increíble todo el mundo deseando la paz y él dice y abuelo el tufo de la paz la paz trae tufo ¿por qué? porque la guerra es la condición fue nuestra universidad decían los fascistas italianos la guerra mi universidad fue la guerra la forja mi forja fue la guerra y claro alguien que se forja en una guerra las consecuencias no son el progreso pacífico que bien hola muchas gracias por la charla ha sido magnífica has mencionado antes a Víctor Urban y a sus políticas de inmigración yo quería preguntar que desde hace como desde 2008 o hace 10-15 años estamos viendo como un nuevo auge de partidos nacionalistas dentro de los países europeos ¿cuál es tu visión de todo este nuevo auge y cómo crees que esto puede afectar las relaciones entre los países europeos y la Unión Europea en sí? es una pregunta que además de ser muy importante tiene futuro porque en el fondo me estás planteando qué es lo que vamos a vivir nosotros y vuestra generación yo he mezclado antes he combinado en el sentido de mezcla de interpretación he combinado tres cosas que hacían un diagnóstico pesimista respecto a lo que había sido el diagnóstico optimista de finales del 20 y he combinado una crisis que quebró algunas de las certezas de la democracia la principal certeza es que la desigualdad parece que era una cosa no tan protegida por la democracia o sea el igualitarismo y que la desigualdad había aparecido un segundo concepto de incertidumbre es que aquella crisis económica ocurrió en el marco de políticas también de corrupción que eran transversales en muchísimos países no es ajeno el debate de la monarquía en España o sea la famosa caza de elefantes no se producía en un momento de gloria y de boom se producía en un momento en que gente lo estaba pasando muy mal y esto ocurrió en muchísimos países de Europa Grecia es un ejemplo clarísimo y todos los movimientos que salieron de las plazas incluido aquí Podemos era un producto de esto antes no existía pero había un tercer elemento que es que en vez de en vez de regenerar la democracia decir no a la corrupción decir no a las políticas de exclusión vamos a solucionar con alternativas que ya existen que en el fondo en economía muchos dirían que son alternativas carinesianas otros no en vez de eso lo que hubo es un desperfecto en el sentido de de nuevo aparecer una crítica de la democracia por ser inservible pero sin plantear una alternativa porque la alternativa a la democracia siempre es más poder a la gente que no debería de tenerlo y menos poder a las sociedades civiles esta es la alternativa a la democracia es verdad que la democracia tiene muchos desperfectos y tiene muchos problemas pero tiene grandes certezas ¿no? hay una muy importante que es la que es la la violencia aunque vemos que también tiene límites no es lo mismo evidentemente encontrar muertos en la cuneta o en las calles de Bolivia o en la o el desaparecido argentino que el la posición legal de la justicia en la democracia pero lo que está clarísimo es que hay gente que está repensando la democracia desde una crítica a ella desde dentro así que los nuevos populismos y los ultranacionalismos lo he dicho antes no tienen que plantear una alternativa a la democracia para derribarla sino que tienen que plantear una alternativa a la democracia para minarla socavarla y a partir de ese momento evidentemente buscar algo más la política de Orban lleva 12 años había estado en el año 2000 es muy clara primero cambio la constitución un cambio la constitución es importantísimo porque cambias el marco legal países que venían del comunismo por cierto Orban Orban fue becado y sabe inglés y fue cualificado profesionalmente en Oxford porque le becó Soros en los primeros momentos de la transición del régimen soviético a la democracia Orban primero cambió la constitución después cambió la ley electoral muy importante claro cambias la constitución y después la ley electoral de tal forma que se han juntado todos los partidos políticos incluido un antiguo neonazi Jovic que ahora es ha girado hacia el centro por cierto cuando era neonazi estaba dirigido por un historiador profesor de instituto que se llamaba Fona ¿no? y ha tenido una alternativa un abanico de todos los partidos y ha vuelto a ganar las elecciones ¿por qué? porque la tercera cosa que ha hecho es todas las resistencias disidencias medios de comunicación que estén evidentemente que sean críticos censurarlos y cercenarlos ¿cuál es el gran problema que lo ha hecho en la Unión Europea? ¿cuál es el gran problema que coge el dinero y corre y a cambio nadie le exige coge el dinero porque coge mucho dinero de la Unión Europea y como la película de Woody Allen corre y a cambio nadie le dice tiene que cumplir usted las leyes y ya hemos visto la posición con Putin hemos visto cómo está bloqueando toda la posición de gas respecto a la Unión Europea desde ese punto de vista creo que lo que está ocurriendo es que hay giros hacia las autocracias y yo la autocracia no la llamo solo a la política sino a una atmósfera a vientos favorables hay momentos en los que los vientos favorables te dan una posición de tal forma que por ejemplo en los grupos mediáticos ven como lógico que eso ocurra ocurrió en Brasil ocurrió con Norman ha ocurrido en Venezuela ¿no? entonces tu pregunta lleva una segunda respuesta ¿qué futuro espera para gente como vosotros? pues yo tengo no una una receta porque si la tuviera me llamarían y ya no estaría dando conferencias aquí pero prefiero dar conferencias aquí entonces la receta es muy clara lo he dicho antes mirar las partes las partes y los logros que están ya inventados que son muchos por cierto fueron logros a costa de echar abajo violencias quiebras es decir que no fueron logros que salieron positivamente sino que fueron logros porque la gente quiso echar la vista atrás y decir esto no esto nunca más que es la famosa expresión de Sabato en la creación de la causa para la investigación de los desaparecidos en Argentina esto nunca más la segunda es que yo creo que las sociedades civiles fuertes son las únicas que he visto en la historia que han resistido en los momentos en que alguien empieza con las autocracias y la tercera yo si estuviera en vuestra edad me gustaría mucho estudiar obtener una buena calificación profesional viajar aprender idiomas ver a gente de otros horizontes tratar de superar a la gente que os ha precedido y eso solo se consigue a través del conocimiento como vosotros sabéis del estudio la investigación y sabiendo que si hacéis eso vais a ser unos privilegiados como somos nosotros los que estamos aquí nos llamamos científicos o historiadores y si acabas siendo un privilegiado porque la sociedad te ha dado mucho tienes que devolver el privilegio a la sociedad y hay que devolverlo con conocimiento fortaleciendo la sociedad civil y evitando lo que hace muchísima gente que desde poltronas clarísimas de poder político mediático lo que hacen es insultar y excluir a los demás entonces esta es una buena enseñanza ahora practicar esto debe ser muy difícil porque además la religión ya no tiene las certezas de antes pues vamos a dar por finalizado este coloquio en nombre de los organizadores queremos daros las gracias a todos por haber venido y os combinamos a que después de verano vengáis al siguiente coloquio que ya estamos en ello y agradecer al profesor Julián Casanova pues el haber participado aquí con nosotros muchísimas gracias muchísimas gracias me honran sus aplausos gracias gracias Gracias.